Así suena Edi Marcus, pero si le quitas el autotune y los efectitos... Que suene bien no significa que esté bien, igual que tu Volkswagen. Mejor pide cita para un chequeo de seguridad gratuito. Nuestro equipo de expertos revisará tu Volkswagen para garantizar que esté en perfectas condiciones. Volkswagen. Te esperamos en Ural Motor, tu servicio oficial Volkswagen Burgos, carretera Madrid-Ciru, un kilómetro 234. Vive la emoción de la Liga Hypermotion con Vive Radio. Sorteamos dos entradas dobles para asistir al partido que tendrá lugar entre el Burgos Club de Fútbol y la Sociedad Deportiva Morevieta el sábado 27 de abril a las 4 y cuarto de la tarde. Participa a través de nuestro perfil de Instagram, arroba Vive Radio Burgos. Solo tienes que seguirnos, dar like a la publicación y comentar con quién te encantaría asistir. No te pierdas esta genial ocasión de apoyar a nuestro Burgos como se merece. ¡Vamos a por otro lleno en el plantío! Todos los jueves en Vive Burgos no te pierdas el espacio dedicado a la salud bucodental. De la mano de la doctora Isabel Pérez, quien nos desvelará los mejores consejos para tener una boca sana y una bonita sonrisa. Sintoniza Vive Burgos en el 100.0 de tu FM o entra en viverradio.es ¿Tienes un negocio y quieres llevarlo a un nivel más alto? Nosotros te damos las claves. Contacta con nosotros. Publicidad Burgos arroba viverradio.es y únete al equipo Vive Radio. Juntos lograremos el éxito de tu negocio. Vive Radio Burgos. En el 100.0 de tu FM. Nueve y dos minutos de la mañana continuamos en este programa Vive Burgos. Nosotros íbamos, como cada jueves a esta hora, a conectar con esa realidad sostenible agroindustrial de todo ese sector primario. Lo vamos a hacer con Carlos Gutiérrez, el presidente del Consejo General de Colegios de Ingenieros Agrícolas de España. Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, encantada de volver a poder hablar de esa actualidad y de esa realidad agroindustrial sostenible del sector primario. Porque, Carlos, nunca viene mal, ¿no? Poner el foco en estos temas que nos importan y afectan a todos, aunque a veces no nos demos cuenta. Son nuestros temas de cada día, ¿no? Cada día vamos a la compra, comemos, cenamos, así que todo eso viene del campo y de nuestro sector agroalimentario. Con lo cual, bueno, pues todos los días estamos en contacto con él, aunque no a través de las ondas, ¿no? Efectivamente. Así que, bueno, este es el espacio para precisamente hablar de esa realidad. No desconocida. Últimamente, además, estamos escuchando, bueno, ese concepto relacionado con la competencia desleal en el mercado agroalimentario, precisamente hablando de esta realidad, y nos referimos a cláusulas espejo. Seguro que a nuestros oyentes también les suena esa palabra. Ahora, ¿podrías explicarnos brevemente, Carlos, qué son concretamente esas cláusulas espejo o por qué parecen tan importantes en esas reclamaciones que realiza el sector agroalimentario? Sí, bueno, mira, las cláusulas espejo realmente es un concepto que no se diría, evidentemente, hasta estos momentos, y son condiciones de reciprocidad, ¿no?, que los agricultores de países como España y como Francia, puramente productores, pues piden incluir en los acuerdos comerciales que la Comisión Europea negocia con terceros países, sobre todo, ¿no?, países que exportan sus productos agrícolas a la Unión Europea. Estas cláusulas, bueno, pues pasan por exigir que el producto que se importe a un país de la Unión Europea se haga en identidades, condiciones, ¿no?, en las mismas condiciones que se le imponen en los procesos productivos de producción a los agricultores y ganadores y ganaderos europeos, ¿no? Esto es un fondo ya que todas las normas ambientales, las normas sanitarias, estas tan recientes de bienestar animal, ¿no?, tan conflictivas, entre comillas, que cualquier agricultor o ganadero español haya tenido que cumplir para poder vender su producto en nuestros mercados, pues también les sean exigidas a los productos que se importen de terceros países, ¿no?, de Marruecos o de fuera del Estado Europeo, ¿no? Es decir, si se nos ocurre que hay un tercer país que produce, por ejemplo, plátanos o ganado o vino o ovejas, ¿no?, pues al menos se le tendrán que exigir a dicho país una serie de normas iguales o similares, de ahí el concepto de espejo a las que aquí hemos tenido que cumplir para que no tengamos para nuestros productores una desventaja competitiva, ¿no?, que pueda poner en peligro muchas veces la economía agraria de nuestros países europeos productores. Hay numerosos casos en que gracias a acuerdos bilaterales, fundamentalmente con Marruecos, pues se permite un libre mercado de ciertos productos, permitiendo como, pues que no se realicen los controles necesarios a dichos productos y ocurre, como ya hemos visto en las noticias recientemente, que aparecen pues trazas de fitosanitarios prohibidos en Europa hace décadas o aparecen patologías como esa tan sonada, ¿no?, reciente hepatitis A en los productos hordícolas que hay en los de Marruecos, ¿no?, en concreto sobre las fresas. Además, no solo hay que referirse a cuestiones puramente organolécticas, ¿no?, es decir, propias de las cualidades del producto alimentario, sino también hay que controlar aspectos sociales, ¿no?, por ejemplo, la mano de obra utilizada, en concreto, pues para que no haya abuso laboral, para que no haya precariedad en los salarios, de las que, bueno, el país exportador fuera beneficiarse de forma un tanto ilícita si se compara con las condiciones laborales de nuestro entorno europeo, que, bueno, evidentemente conocemos que son mucho más rigurosas, ¿no?, que en países muchas veces del entorno fuera de Europa. Eso es. Carlos, ¿crees que nuestro gobierno está haciendo lo suficiente para intentar un poco, bueno, que la competencia entre alimentos, hablábamos, ¿no?, de diferentes entornos responda a ese concepto también de seguridad alimentaria que se ofrece en el primer mundo? ¿No se está haciendo lo suficiente para garantizar esto? Bueno, en principio, el ministro Planas es, aparte de un gran técnico, y lleva mucho tiempo, además, en la agricultura y conoce perfectamente el problema, lleva ya varios años instando a Europa a la puesta en marcha de mecanismos de reciprocidad, ¿no?, con las cláusulas espejo, argumentando que, bueno, con esto no trata de proteger el mercado, sino que lo que realmente le cree que es importante es que los productos importados, por supuesto, tengan idénticas exigencias a los nuestros. Pero Europa, que es un gran consumidor, pues no lo ve de la misma forma, ¿no?, que países como nuestro país productor o como Francia o Italia. Y es mucho más tibia Europa, sobre todo en cuanto a la estrategia acerca de cómo llevar a la práctica el desarrollo de las exigencias necesarias para conseguir la misma cantidad alimentaria que tenemos en el interior de nuestras fronteras. En ese sentido, yo iría mucho más allá. Yo creo que el sector agroalimentario español es un sector estratégico, y si bien Planas indica que no se le debe proteger, que no debe haber un sistema de protección, pues depende de eso. Sí, que al final, cuando todos los alimentos queden en manos de países que poco tienen que ver a nivel social con los nuestros, pues yo creo que tenemos un grave problema y creo que sería mucho más importante hacer ciertas medidas de protección frente a productos alimentarios que no cumplen las mismas normativas que los nuestros. Pues ahí está, efectivamente, importante hablar y poner el foco en esto también para que nuestros oyentes sepan, efectivamente, pues esa calidad que también se ofrece y que se tiene en los mercados de España. Me has comentado, Carlos, que antes de ayer te reuniste con el Ministerio de Transición Ecológica, lo hacías para poner vuestro consejo y los colegios que lo forman a disposición de, en este caso, Teresa Rivera, en un intento de que se acaben esas decisiones unilaterales en materia ambiental. Muchas veces se toman, igual da la sensación, a espaldas del sector productivo agroalimentario y, bueno, que también se puede recurrir a un equipo técnico que conoce lo que es ese problema, ese sistema productivo, todo ese alrededor y que, bueno, cada vez se pretende desarrollar una norma o, bueno, explicar también bondades de todo lo que se quiere hacer en sostenibilidad del sistema productivo, pues es importante también hacerlo rodeados de aquellos que lo conocen de primera mano. ¿Puedes hacernos, Carlos, un resumen de lo que dio de sí esa reunión? Sí, claro. Mira, curiosamente ha habido siempre una... Desde que el Ministerio de Agricultura y de Mediamente se separaron, pues ha habido una cierta desconexión entre ambos ministerios y me refiero a desconexión quizás no política, que entre ellos evidentemente se hablan, pero sí que es verdad que no hay una... Muchas veces no hay interlocutores válidos. Cuando el Ministerio de Transición Ecológica manda o hace una norma, pues, bueno, cuenta con muchas organizaciones medioambientales, pero no cuenta con agricultores ganaderos y con los que realmente conocen un poco el problema. Para nosotros, realmente, ese es uno de los grandes problemas que tiene el mundo político y es que normalmente se asesoran a través de, bueno, técnicos de la Administración, organizaciones sindicales, grandes cooperativas, asociaciones de ecologistas, etcétera, mientras que el ingeniero agrícola es, sin duda, el regadero interlocutor entre el trabajador productivo agrario y la relación normativa. Y es, por tanto, quien toma el pulso realmente cada día al sector conociendo de primera mano los problemas, sobre todo en sus fases iniciales. La reunión con doña María Jesús Rodríguez Sancho, que es la directora general de biodiversidad, de bosques y de certificación, pues, te puedo decir que fue extraordinaria, fue estupendo, ¿no? Ya que, bueno, esta dirección general nos demostró, en primer lugar, que está francamente concienciada de que la sociedad no puede permitirse el lujo y de que la puesta en marcha de medidas de compatibilidad entre el sector alimentario y el medioambiente provoque una caída en la productividad del sistema agropecuario, pues, que pueda ocasionar un problema, por ejemplo, de abastecimiento de nuestros mercados, ¿no? En ese sentido nos quedamos tranquilos. Así el reto es continuar siendo punteros en ese mercado productivo nuestro, pero buscar medidas que poco a poco permitan ser más respetuosos con el medioambiente, algo de lo que estamos nosotros plenamente convencidos, ¿no? Así surgieron algunas medidas muy interesantes. Comentó en la reunión que, bueno, veremos de forma conjunta con el Ministerio y con nuestro Consejo General, pues, para que podamos aportar aquello que nos caracteriza, ¿no? Un punto de visión técnico, un punto de visión preciso, con la libertad que no queda responder a subvenciones ni a presiones por parte de nadie, ¿no? Una de ellas, una de estas medidas que comentábamos, pues, es la posible creación de setos en parcelas de cultivo o de recuperación del índice, ¿no?, que sin duda van a ser claves para esa mejora y esa recuperación de la biodiversidad, que es cierto que se ha perdido en algunas acciones agrarias, ¿no?, propias de la última parte del siglo XX, como, por ejemplo, algunas concentraciones parcelarias, donde se eliminó absolutamente cualquier resto de vegetación arbórea, se eliminaron cunetas, se eliminaron lindes y se provocó, evidentemente, una disminución paulatina de la biodiversidad que ha llegado a ser alarmante en nuestros días, ¿no? Otras acciones que también seremos capaces de valorar son, pues, la posible vuelta a la quema de rastrojos controlada o la eliminación con fuego de alguna linde, alguna cuneta, algo que debe estudiarse muy en profundidad porque, bueno, pues, evidentemente hay serios peligros, ¿no?, derivados de los incendios forestales y hay que tener mucho cuidado con esas quemas controladas, ¿no? Claro. Me quedo, Carlos, con una cosa y es esa pérdida de la biodiversidad en los últimos tiempos y la necesidad que hay también un poco de recuperarlo, pero recordamos hacerlo de la mano del sector primario que creo que no es imposible esta tarea, se ha podido hacer hasta ahora y seguro que se puede seguir haciendo, aunque, como comentabas, bueno, la separación de esos ministerios puede haber dado, pues, una visión muy individualista y no mirar todo ese puzle, ¿no?, al completo. ¿Has terminado, precisamente? Sí, Carlos, dime. No, 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 sí que tienes razón, absolutamente. Eso es. Decías, Carlos, al final, que también me he quedado con ello, ¿no?, hablabas de los incendios forestales. Entonces, esta pasada semana, por ejemplo, ardían más de 600 hectáreas en taberna. ¿Este año crees que vamos a ver incendios de magnitudes tan grandes como hemos vivido años pasados? Bueno, el incendio, ya sabemos que, bueno, viene un poco a lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Se declaró a la mediodía del domingo en el término municipal de Tármena y pudo originarse por una quema de rastrojos vegetales, ¿no?, en una zona eminentemente agrícola y que, lamentablemente, pues, acabó descontrolándose. Este es el peligro, ¿no?, de esa autorización de quemas indiscriminadas, ¿no?, que alguien puede ser muy dirigente en el uso del fuego, pero no todos lo son. De ahí que la quema deba ser obligatoriamente controlada y, seguramente, pues, que haya que tener medios de contención o medios de extinción cerca del lugar donde se hacen esas quemas, ¿no? Veremos de un año con mucha, bueno, con una importantísima precipitación, algo que, en principio, parece muy positivo para la lucha preventiva contra los incendios forestales. Ha llovido muchísimo y estamos encantadísimos en el medio rural. Pero esas precipitaciones también tienen su cruz, ¿no? La cara es que cuando empiezan los calores, pues, bueno, hay mucha humedad y es más difícil la combustión, con lo cual, pues, desde el punto de vista de los incendios, muy bien. Pero la cruz es que el agua caída va a proporcionar a la tierra un sustrato ideal para una explosión en la producción vegetal, ¿no? Por lo que al final de la primavera nos vamos a encontrar con enormes cantidades de combustible, en cuanto a materia vegetal se refiere, en nuestros campos, un combustible que solo va a depender de la climatología del verano. Es decir, un verano temprano, pues, va a ser, sin duda, benévolo para la ocurrencia de grandes incendios forestales, porque además va a haber mucha humedad, pero un verano seco y caluroso, pues, puede hacer que la enorme cantidad de masa vegetal existente, consecuencia de ese agua, pues, se pueda comportar como, prácticamente, como riesca, ¿no?, en el caso de iniciarse un incendio forestal, provocando ya los ya conocidos incendios de quinta o sexta generación que pueden acabar, como en el caso de Chamora, en el 2022, donde se calcinaron más de cincuenta y cinco mil hectáreas, un terreno absolutamente enorme. Bueno, y de hecho, por ejemplo, hablando de esos incendios, estos días hemos hablado, por ejemplo, de ese cosa binares y de proyectos que se están haciendo para reforestar esos espacios quemados en ese entorno de la yecla, también en el año pasado, en el 2022, ¿podríamos explicar y ahondar un poco más en qué son los incendios de quinta o sexta generación? Pues sí, mira, bueno, antes de comentarte eso, te cuento que va a haber este fin de semana, el domingo, un acto en Cobarrón, donde, curiosamente, van a hablar del tema del incendio de la yecla y de toda esa zona, y además viene la misma persona, viene María Jesús, que es la que estuve yo el otro día hablando con ella en el ministerio, pues viene a dar una ponencia, así que, bueno, una gran casualidad. Yo me acercaré seguramente el domingo a verla, a asesorarla, y bueno, ya que vea realmente los daños que han ocurrido, el terrible daño a la biodiversidad que ha ocurrido por ese incendio en la zona de Arranza, que es una maravilla y que calcinó un montonazo enorme de negros y de sabinas, algo que no veremos recuperarlo en muchísimos años. Pero, bueno, en cuanto a lo que me comentabas de los incendios de quinta y sexta generación, pues estamos hablando de los grandes incendios forestales simultáneos, en zonas de mucho riesgo, con comportamientos extremos, con un contagio rápido y virulento, y que cruza incluso zonas urbanizadas. Aparecen fuegos en copas de forma simultánea, con interfaces urbanas muchas veces y forestales, y bueno, este tipo de incendios supera a los medios de agua convencionales, pero bueno, el de sexta generación es todavía mucho más espantoso, ¿no? En principio se dice que solo ha habido uno, te dan condiciones anormales de enormes vientos, de bajísima humedad, que hace que muchas veces los arbores exploten, es decir, y se contagien por radiación, no por contacto, es decir, no hace falta que llegue la llama para que arda otro árbol, sino por radiación, que ni la vemos, el contagio es mucho más rápido, y bueno, estos sobrepasan cualquier tipo de extinción, son incendios extremos que generan sus propias dinámicas, sus propias turbulencias, y favorecen un comportamiento errático y poco predecible, evidentemente, lo que aumenta enormemente su peligrosidad, ¿no? Son difíciles de combatir en extremo. Bueno, incendios como el Zamora, se te ha hablado de las 55.000 hectáreas, se consideró de quinta generación, y el 15 de agosto del año pasado, en Tenerife, se consideró de sexta, ¿no? Por la velocidad del viento y por esas explosiones que había en determinadas zonas sin que llegase el fuego. Por supuesto, se verán en un futuro en intervalos más cortos, algo que de una vez por todas debemos de prevenir, de combatir con las nuevas tecnologías que se nos presentan, y con el trabajo de los especialistas para desarrollar nuevos protocolos de actuación, acorde a la virulencia, ¿no?, de estos nuevos incendios. Para terminar, Carlos, hemos conocido estos días más de 30 representantes de 16 empresas de la Asociación de Industria Alimentaria de Castilla y León, de Vitartis, han llevado a cabo visitas de benchmarking en Pesca Fácil, en Burgos. Lo hacían un poco para conocer implementación de soluciones digitales, automatización, robótica, inteligencia operacional. ¿Crees que vamos a ver la aplicación de esta robótica en sectores iniciales de la cadena alimentaria, agricultura, ganadería? Bueno, sin ninguna duda, mira, hay conceptos como la agricultura 4.0, digitalización, la aplicación de la inteligencia artificial, van a ser claves para el desarrollo tecnológico agrario, ¿no?, y claves para posibilitar esa compatibilidad entre el medio ambiente y el sector alimentario. Hoy en día, nuestros técnicos ya están haciendo teletección de plagas, de enfermedades, de carencias de microelementos, de falta de agua en nuestros cultivos, es decir, a través del manejo de drones y del manejo de programas que nos pueden dar varios tipos de imagen, pues se está haciendo una teletección muy clara en algunos cultivos de cierta rentabilidad, ¿no?, no se aplica en todos. Se aplica también la robótica en labores de eliminación de malas hierbas, en el sector general también con maquinaria robótica que, por ejemplo, en una granja ordeña, a la que saben cuánto ha comido el animal, si está sano, si ha bebido lo suficiente para que esté en las mejores condiciones. Así que tu pregunta es un sí rotundo, ¿no? El futuro agrícola y el futuro ganadero solo serán posibles de la mano de la tecnología digital, sin la cual será imposible continuar siendo rentable y estar presente en el mercado, y tampoco sin ella podremos ser compatibles con el medio que nos rodea. Así que hay que dar paso a las nuevas tecnologías, que son las que realmente van a hacer que podamos conseguir todos estos requerimientos que la sociedad nos exige, pero que lo podamos hacer en poco tiempo. Carlos Gutiérrez, un placer, como siempre, hablar contigo en estos minutitos de cada jueves. Muchísimas gracias y buenos días. Un placer todo mío. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Vive Burgos con María Cristóbal. Una repetición más. ¡Vamos! ¡Va! ¡Una más! ¿Tus ahorros están en forma? Es el momento de sacar tus ahorros del colchón y ponerlos a trabajar. Con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural, entrenamos tus ahorros para que saques el máximo rendimiento. ¡Muy bien! ¡Eso es! Toda la información en nuestra web y en nuestras oficinas. Pon en forma tus ahorros con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural. Eurocaja Rural. La banca que tú quieres. Plaza Inmobiliaria. Somos un gran equipo de profesionales a tu servicio. Plaza Inmobiliaria. Gestionamos todo tipo de operaciones de forma sencilla y transparente. En Plaza Inmobiliaria nos comprometemos contigo. Visítanos en calle San Les Mestos o calle Santiago 33. Diario de Burgos te trae una nueva edición de El Arte de Informar. El anuario gráfico referente en Castilla y León. Un libro de excelente calidad con 224 páginas a todo color. Y las mejores fotografías que han marcado estos últimos cinco años. Consíguelo por solo dos euros en las oficinas de Diario de Burgos. El Arte de Informar. Los años que nos conmovieron. Las imágenes que han sido noticia en un libro indispensable. Vive la emoción de la Liga Hypermotion con Viverradio. Sorteamos dos entradas dobles para asistir al partido que tendrá lugar entre el Burgos Club de Fútbol y la Sociedad Deportiva Amorevieta el sábado 27 de abril a las 4 y cuarto de la tarde. Participa a través de nuestro perfil de Instagram arroba Viverradio Burgos. Solo tienes que seguirnos, dar like a la publicación y comentar con quién te encantaría asistir. No te pierdas esta genial ocasión de apoyar a nuestro Burgos como se merece. Vamos a por otro lleno en el plantío. ¿Quieres que tu negocio crezca? ¿Quieres potenciar tu marca? ¿Necesitas aumentar las ventas y alcanzar tus objetivos comerciales? Viverradio. Escríbenos a publicidadburgos arroba viverradio.es y te daremos las claves. Viverradio. Comprometidos con tu negocio. Viverradio Burgos. En el 100.0 de tu FM. Desde este pasado lunes 15 hasta el próximo domingo 21 de abril. Es decir, en toda esta semana estamos inmersos en una nueva campaña de tráfico de la DGT. En este caso, haciendo especial incidencia en los factores de riesgo, en la velocidad, que se sitúa como el segundo factor más recurrente en siniestros de tráfico. Y sobre todo en aquellos con víctimas mortales. Hasta el 21 de abril estamos de lleno en esta campaña. La vamos a comentar en estos minutos con Raúl Galán, jefe provincial de la DGT en Burgos. Raúl, muy buenos días. Hola, buenos días. Raúl, estamos todavía inmersos en esa campaña. Como digo, hasta el 21 de abril decíamos que la velocidad es uno de los factores, el segundo más recurrente en estos accidentes. Pues así es, estamos en plena campaña. Sabéis que tenemos un calendario de campañas que intentamos a lo largo del año, en función de la época, incidir sobre las cuestiones que afectan a la seguridad vial. Y esta semana nos ha tocado la velocidad. ¿Me vas a permitir que te corrija? En principio es el tercer factor recurrente. Porque, por desgracia, tenemos por delante, aunque están divididos prácticamente en tres tercios del porcentaje total de siniestros mortales, tenemos por delante ligeramente la ingesta de sustancias ilegales que afectan a la capacidad de conducir, alcohol y drogas. Y la primera, por desgracia, también es la distracción. Al final, el factor humano, pues es el aún todavía, hasta que la tecnología permita ir reduciendo este porcentaje, el factor humano es el factor principal de la ocurrencia de un accidente. Raúl, estos datos, esta campaña de velocidad, la verdad es que se suma un poco a una valoración que hizo ayer el delegado del gobierno en Castilla y León, Nicanor, se hacía referencia un poco también a la mortalidad en este caso. Él hacía balance de lo que fue 2023, y bueno, de alguna manera sí que es cierto que hablaba de que había descendido la mortalidad, pero le preocupaba que hay un repunte en estos meses que vamos de año, cuatro fallecidos más que en el mismo periodo de 2023. Si te parece, Raúl, escuchamos lo que decía Nicanor ayer en ese balance de siniestralidad. Es cierto que el número de fallecidos se ha reducido en comparación con el año anterior, prácticamente un 13% menos, aunque el número de vidas perdidas en las carreteras siguen siendo descorazonadoras. Reducirlas hasta cero, depende de todos los conductores y usuarios de las carreteras, dando igual que sean vías de alta capacidad, carreteras convencionales o cualquier otra vía. Nos preocupa el incremento, además, de fallecidos de estos primeros meses del año, y apelamos a la máxima prudencia y responsabilidad para conseguir un fin común de todos, que no es otro que reducir las víctimas mortales en las carreteras regionales. Reducir las víctimas, Raúl, bueno, lo ideal a cero. Efectivamente, ayer estuvimos en esa comisión regional de seguridad vial, los jefes provinciales de las nueve provincias de Castilla y León, y con nuestra jefa coordinadora, Inmaculada Matías de la Cabeza, y así es lo que tratamos en dicha comisión. Nuestro objetivo es que no haya ningún fallecido en las carreteras por víctima de un siniestro mortal, pero estamos viendo que esas cifras nos están costando mucho reducirlas. Estuvimos unos años de reducciones muy exponenciales, y bueno, pues debido a determinadas medidas y otras circunstancias que se produjeron, la modificación del código penal, la entrada de la ley del permiso por puntos, también, por supuesto, la mejora de las infraestructuras, más kilómetros de vías de alta capacidad, la mejora de los vehículos, y por supuesto, pues una lenta pero constante concienciación de los conductores en estos temas que ha reducido determinados factores esta incidencia. Pero estamos viendo que en los últimos años, en los últimos tiempos, sobre todo desde que salimos de la pandemia, pues esta curva no es tal, se nos ha aplanado. Estamos ahora mismo en un fondo que intentamos acabar de alguna manera, estadísticamente hablando, y nos está costando. Nos está costando y tenemos que ver efectivamente qué es lo que está sucediendo y por qué no conseguimos seguir esa progresión en la reducción de las víctimas mortales en siniestros viales. Él precisamente hacía referencia a ese incremento en los primeros meses. Es algo, claro, él hablaba en términos de Castilla y León. No sé si podríamos provincializar un poco los datos que se tienen en Burgos. Sí, pues precisamente en Burgos somos una de las provincias que todavía mantenemos el tipo. Dicho esto, con todos los respetos y con toda la prudencia, porque estamos hablando de tres fallecidos en accidente de tráfico en la provincia, lo que va de año. El año pasado, por estas fechas, ya llevábamos cuatro. Entonces, bueno, quiere decir que tenemos uno menos. Es buena noticia, tiene que ser buena noticia, porque estamos reduciendo, pero estamos hablando de tres personas que ya han perdido la vida en nuestras carreteras, desgraciadamente. Entonces, pues no nos podemos rendir y, como digo, nuestro objetivo siempre tiene que ser intentar llegar a la visión cero. Raúl, cuando se hablaba de ese análisis, de esa campaña de tráfico, recordamos que hasta el 21 de abril, haciendo especial hincapié en las velocidades, por ejemplo, también se anunciaba que para intentar reducir estos siniestros y estos heridos, también fallecidos, se iban a instalar en este año siete nuevos radares. ¿Es esa quizás la mayor prevención o quizás herramienta útil para evitar las velocidades, los radares? ¿No somos quizás plenamente conscientes de otras cuestiones que únicamente parece, que mirando el bolsillo es donde frenamos el coche? Pues es una de las cuestiones más polémicas y más rebatidas del asunto de la gestión del control de la velocidad por parte de la Dirección General de Tráfico en España. Evidentemente es una herramienta importante, pero no es la fundamental. Y por supuesto, y ya te puedo aclarar, que nosotros no buscamos ni mucho menos un afán recaudatorio. Es más, efectivamente tenemos un proyecto de instalación de nuevos radares de control de velocidad y en este caso controles de radar de tramo. Tendremos pendiente de confirmar las ubicaciones. Entendemos que en Burgos probablemente habrá, creemos que, un nuevo dispositivo, pero no lo sabemos todavía oficialmente, tendremos que esperar, estamos haciendo esos estudios. Pero es que el tema de la velocidad, como digo, es muy controvertido. Yo, si quieres, te puedo analizar determinados estudios y determinadas aseveraciones científicas que tenemos en la casa con la que las manejamos y las que podemos decir que el tema de la velocidad pues es un tema importante y que si no se respeta en sus límites adecuados y como dice la legislación, pues podemos tener efectivamente, y como los datos lo demuestran, pues que lamentar muchos fallecidos. En estos datos, y que nos estaba comentando Raúl Galán, jefe provincial de la DGT en Burgos, lamentamos esos tres fallecidos a lo largo de este año. Decía que, bueno, más o menos en Burgos se mantiene de alguna manera esos datos que decíamos que, por supuesto, y ojalá llegaran a cero. En ese balance de 2023 que en Castilla y León nos dejaba 107 siniestros mortales, León exactamente fue la que mayores datos arrojó en ese balance más negro, un incremento del 78% en León. En otras ocasiones, Raúl, hemos hablado de balances en Burgos. También en Burgos mantenemos en todo 2023 esos datos con respecto a años anteriores, sino ese 78% que subía a León, que es una auténtica, si siendo así como muy de la calle, no es una auténtica pasada, 78%. Sí, así es. Bueno, los datos de otras provincias evidentemente no los manejo con la soltura que me he encontrado en la propia mía, pero sí que es cierto que, como decíamos antes, estamos preocupados por ese aumento y estamos viendo las circunstancias. Como te decía anteriormente, el tercer factor más importante, como estamos hablando hoy, es el de la velocidad. Y, como digo, el principal problema que tenemos para hacer entender al ciudadano que la velocidad es un factor de riesgo peligroso es un poco la percepción del riesgo que tenemos. Muchas veces corremos y no sabemos por qué, o si lo sabemos no somos conscientes realmente del peligro que estamos corriendo. Hay datos, por ejemplo, tenemos un estudio de los observatorios... Vamos a intentar volver a conectar con Raúl. Nos estaba dando esos datos referentes al año 2023, a esa anualidad previa en la que hacíamos una parada en esta entrevista, porque ayer precisamente el delegado territorial hablaba de estos datos, lamentaba ese incremento en estos últimos cuatro meses que llevamos de este año 2024. Y aunque sí que es cierto que hablaba que en 2023 había caído, pues si ahora estamos hablando de que los primeros cuatro meses ha incrementado, vamos a también preguntarle ahora a Raúl si es una cuestión de que quizás hay un repunte en estos años y luego pueden caer con respecto de meses, quizás se aminoren. Y podamos estar hablando también de una reducción en término global de 2024 o no. Vamos a intentar dar respuesta a esta pregunta, pero antes, Raúl, nos hemos quedado a medias de ese informe. Sí, se ha cortado, efectivamente. No, estaba comentando que el Observatorio PES sobre Arial, en un estudio analizado sobre cuáles son las causas, por qué los conductores tienden a correr a lo mejor más de los límites de velocidad, y nos dice que hay cinco causas principales. Una sería igualar la velocidad del tráfico circundante. Muchas veces, cuando vamos circulando, sobre todo por otro vía de autopista, pues tendemos un poquito a ver que si los vehículos que nos están adelantando corren más que nosotros, obviamente, pues a veces nosotros tendemos a igualar esa velocidad. La segunda sería, pues por tener prisa, obvia. La tercera, porque hay gente que disfruta conduciendo rápido, también. La cuarta, para evitar el aburrimiento, porque mucha gente te dice, es que voy a 120 y es que me duermo, es que voy, que no me da la sensación de que vaya deprisa. Y la quinta sería, pues no darse ni siquiera cuenta de que estamos conduciendo demasiado rápido, que también últimamente, pues con estos vehículos nuevos que tenemos, que son tan silenciosos y van con un confronto de marcha tan agradable, pues muchas veces vamos deprisa y no nos damos cuenta. Entonces, independientemente de cuál sea el motivo, al final, las consecuencias objetivas y las consecuencias físicas de un siniestro a demasiada velocidad, pues también están estudiadas. En principio estamos hablando, y existen estudios científicos también, como digo al respecto, que en un que se hizo en el año 2020, nos dice que simplemente aumentar la velocidad media de las carreteras en 10 kilómetros por hora puede suponer un 220% más el riesgo original a sufrir un siniestro mortal. Por 10 kilómetros por hora, que parece decir, bueno, es que 10 kilómetros por hora más deprisa, a lo mejor no están deprisa. Pero el problema es que, claro, las inercias que movemos, estamos conduciendo un vehículo que es una masa de 1.500 o incluso 2.000 kilos, y los eléctricos, que también pesan mucho, pues claro, una deceleración brutal en un accidente, en un golpe a esas velocidades, pues nos produce, ya no es el problema de que tengamos grandes medidas de seguridad, es que el cuerpo humano no soporta esas deceleraciones tan bruscas, hablando claramente que nos reventamos por dentro. Incluso ya no estamos hablando de velocidades en otro vía de autopista. En las ciudades, en la última reforma legal que hicimos, instalamos la velocidad a las zonas 30, en vía urbana, y evidentemente, sobre todo para proteger a otros actores que tenemos en la vía, sobre todo los peatones, a 30 kilómetros por hora, un peatón tiene un 5% de probabilidades de morir en ese accidente. Si el accidente se produce a 40 kilómetros por hora, el 45% de probabilidades de morir es la que tiene el peatón, pero si hablamos de 64 kilómetros por hora, estamos hablando ya de que la probabilidad de muerte es del 85%, y a 80 kilómetros por hora, el peatón tiene la probabilidad casi nula de sobrevivir. Las heridas que le producirían una colisión a esas velocidades, serían tremendamente mortales. Por eso digo que muchas veces una cosa es la percepción que tenemos del riesgo y otra cuestión es la evidencia científica y la física. Al final esto es dinámica, esto no tiene otro misterio. Y muchas veces tenemos que ser conscientes, concienciarnos de que cuando conducimos estamos ejerciendo una actividad de riesgo y que por ir a 30 o a 40 kilómetros por hora, sobre todo en ciudad, no vamos a llegar más tarde. Burgos es una ciudad muy semaforizada. Entonces, casi siempre en un desplazamiento en vehículo por la ciudad, vamos a tener que pasar por una zona de semáforos. El ir a 30 o a 40 kilómetros por hora, con el sistema semáforo que tenemos, no nos va a impedir, si cometemos un exceso de velocidad, poder ganar tiempo. ¿Por qué? Porque si no vamos a parar en un semáforo, vamos a parar en el siguiente. Es más, los semáforos están programados, sobre todo en las grandes arterias, la calle Vitoria, Avenida Cantabria, etcétera, están programados de tal manera que tengamos que detendernos sí o sí en uno o dos semáforos en el transcurso que hacemos por esa vía. Por lo tanto, pues hacemos un llamamiento al raciocinio y a la conciencia de que efectivamente las consecuencias que puede tener ese exceso de velocidad son mucho mayores y mucho más severas y mucho más peligrosas que el tiempo que yo pueda teóricamente ganar cuando vamos conduciendo. Esto en vía urbana, porque si hablamos de vías interurbanas nos ocurre prácticamente lo mismo. El trayecto, por ejemplo, entre Burgos y Madrid, de hacerle una velocidad de 120 kilómetros por hora de velocidad de crucero, hacerlo a 140, en la práctica no nos va a suponer más de 5 minutos en total del tiempo de recorrido. Y mucha gente dirá, no, no, es que esa cuenta no vale, porque si yo voy a 20 kilómetros por hora más de media, pues en las dos horas que yo recorro, entre Maldí y Burgos, normalmente voy a ganar 40 kilómetros por hora o voy a recorrer 40 kilómetros más. Es que esa cuenta no es cierta, porque nosotros actuamos en la carretera con otros actores que van más despacio que nosotros, por ejemplo, los camiones. Si tenemos que esperar a que un camión adelante, pues entonces ahí ya estamos perdiendo todas las velocidades medias. Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de la Fórmula 1. Un Fórmula 1 es un vehículo capaz de conseguir velocidades asombrosas. Pues 370, 380 kilómetros por hora. Sin embargo, correr un circuito en el que hay curvas más cerradas, que tienen que frenar, que tienen que reducir la velocidad por motivos obvios. Bueno, pues ese vehículo que corre a 370, por muy deprisa que quieran ir los pilotos, es muy raro que la velocidad media de una carrera supere los 200 kilómetros por hora. Pues en la carretera pasa exactamente lo mismo. En el momento que tenemos que esperar, porque hay un camión adelantando a otro, porque hay una intensidad de tráfico, incluso en el momento que paramos en un café o a echar gasolina. Sigo que yo eche gasolina, al lugar de atenerme 5 minutos, me tengo 10, hemos perdido ya todo lo que hubiéramos ganado en unas velocidades que, como estamos diciendo, pues al final asumimos unos riesgos innecesarios cuyas consecuencias son tan fatales que, sinceramente, pues no compensa. Alberto, la verdad... Uy, Alberto, perdón, Raúl. La verdad es que nos quedamos con esos datos y decíamos antes, ¿no?, que estamos con esa tendencia que más o menos se mantiene en estos primeros cuatro meses del año, pero que no nos impide nada y está bien poner este foco con entrevistas como estas y como campañas como estas para que se quede en esto y que de aquí a final de año consigamos reducir la cifra con respecto a años pasados, mantenernos en la medida de lo posible como estamos ahora, lamentando, por supuesto, que hayamos tenido que dar cifras esos tres fallecidos este año, así que esperemos que se quede ahí la cosa y que con entrevistas y, bueno, en temas como este consigamos esa concienciación y que se quede, como digo, ya como está, sin tener que lamentar más. Raúl, muchísimas gracias, buenos días. Pues ojalá que sí y muchísimas gracias por vuestra atención. Y fíjense que me he equivocado y le he dicho a Alberto. ¿Por qué le habré dicho yo a Alberto Raúl? Bueno, pues porque el invitado que tengo ahora es Alberto Luque, gerente del consorcio del CID. Alberto, muy buenos días. Hola, buenos días. Alberto, queremos hablar en este caso con usted porque hace unos días celebrabais en Següenza, en Guadalajara, el consejo rector del consorcio del camino del CID y hablabais de esas actuaciones hacían un balance del 2023, un año que decíais que es de plena recuperación de la ruta. Sí, bueno, yo casi diría que va más allá de la plena recuperación porque, bueno, la pandemia ha sido en todas las gráficas que se puedan hacer de turismo, la pandemia, lógicamente, ha sido un socavón enorme, pero nosotros hemos comprobado que, bueno, respecto al año pasado crecimos un 30% y respecto al 2018, que fue un año muy bueno para el camino del CID, hemos incrementado el número de sellados en un treinta y tantos por ciento. O sea que sí podemos hablar de plena recuperación, de que el camino sigue adelante, de que la gente ha vuelto. Yo creo que ha habido un efecto de llamada con la serie de televisión que estrenamos precisamente en enero de 2023, una serie enfocada hacia el cicloturismo, que es una de nuestras, bueno, de nuestros buques insignias, no el único, por supuesto, pero ha sido uno muy importante y, bueno, ahí estamos. De hecho, hablando un poco de Burgos, en este año 2023 se han llevado a cabo acciones como, por ejemplo, esa mejora de señalización. La mejora de señalización es cierto que siempre se hace, cada año se intenta hacer un balance y un recorrido por todos esos kilómetros y, bueno, pues intentar ofrecer ese mejor cuidado y también esa imagen, del camino del Cid, 1.344 kilómetros de recorrido con una instalación también de señalización urbana en la capital burgalesa, también ese trazado que se tiene de BTT para esa ruta en bicicleta, son muchas las acciones que a lo largo del año se hacen en concreto en la provincia de Burgos con respecto a este camino del Cid. Bueno, yo creo que has dado en el clavo también cuando al hablar de señalización no solo estamos hablando de mejorar la orientación de quienes hacen la ruta, sino también es una cuestión también de imagen y de compromiso, ¿no? En este caso de las diputaciones que año tras año, pues, hacen aportaciones económicas para que esa señalización efectivamente sea posible, ¿no? Se trata, pues, de recuperar carteles, de poner nuevas señales, incorporar balizas, bueno, los caminos, digamos, que están vivos, sin más un camino de 1.400 kilómetros y a lo largo del año hay que hacer muchas actuaciones. De todas formas, siempre hay actuaciones por hacer. En Burgos tenemos pendientes poner nueva cartelería porque, insisto, el camino del Cid es muy largo. Nosotros tenemos, además, una ruta senderista, una ruta cicloturista. Ahora tenemos una ruta de la BTT y respecto a las innovaciones, pues, lo comentabas antes, en Burgos hemos señalizado la ruta urbana. Para nosotros era, bueno, era una asignatura pendiente porque, bueno, Burgos, pues, lógicamente, es una ciudad que además está protegida, ¿no? Todo el casco alrededor de la catedral de Burgos y, bueno, hemos incorporado una señalización nueva con vitolas que es muy poco agresiva. Esto quiere decir que yo creo que solo quienes se están haciendo la ruta se van a fijar en ella y esto es muy importante y lo hemos hecho como experiencia de piloto que la vamos a extender a lo largo de los dos próximos años pues en otras ciudades, ¿no? Donde puede haber también problemas de orientación por esas ciudades grandes o porque es un trozado complicado. También en este caso el consorcio en Burgos lleva a cabo acciones un poco más sociales, culturales. Hablamos, por ejemplo, de que se hizo esa campaña más Jimenas con el Babieca en Burgos y se hacen hecho pues esos concursos ya habituales el de vídeos del cambio del CIS y el premio Álvar Fáñez. La verdad es que con esto nos hacemos una idea, ¿no? De esa perspectiva no solo de cuidar el camino del CIS sino de también crecer y dar un contenido pues como decíamos también social y acercar lo que es el camino a la ciudadanía y en este caso los burgaleses. Sí, es que el camino del CIS en este caso va más allá del trazado por el que uno pasa sino es que es todo el entorno, ¿no? Son los pueblos para los que trabajamos y es la gente que vive en esos pueblos. En este caso pues como comentabas hicimos una campaña que a nosotros nos gustó mucho, mucho porque era muy bonita la diferencia, era original en este caso con el club de Ancesto Babieca ya solo con el nombre que tiene, ¿no? Pues ya ahí indica que había una cierta afinidad, ¿no? Desmontamos al CIS de su Babieca y montamos a Jimena porque el club de Ancesto es evidentemente femenino, ¿no? Ahí hicimos una cosa muy bonita que fue vincular el camino del CIS a valores deportivos a través del cantar porque al final el cantar lo que está contando es la historia de una gente que está sometida a un reto, ¿no? Es decir, el CIS es desterrado y al final tiene que acabar triunfando, ¿no? Pues en el fondo eso es también un partido de baloncesto o cualquier evento deportivo en el cual se ponen en juego pues valores, ¿no? Como la amistad, el sacrificio, la superación, también el orgullo de pertenencia, ¿no? Porque al final el CIS no nos engañemos, Salta sale a la batalla diciendo soy el CIS de Vivar, ¿no? Con mucho orgullo cuando Vivar pues era un pueblo muy pequeño, ¿no? No es como decir soy el CIS de Barcelona o de Madrid o de ese orgullo de pertenencia a la tierra me parece que se identifica muy bien con lo que es el Camino del CIS y con los pequeños pueblos por los que discurre la ruta y luego están, como decías, pues esas actividades que hacemos de exposiciones, concursos que en el fondo lo que pretenden es dinamizar el camino e implantarlo, ¿no? Implantarlo un poquito más día a día, ¿no? Es un trabajo a veces complicado porque, insisto, tenemos más de 400 localidades algunas muy pequeñas de un solo habitante como nos pasa en Soria y otras enormes como puede ser Valencia que tiene más de 700.000 habitantes. Por ejemplo, Alberto, me gustaría siempre que hablamos de caminos, por ejemplo, el Camino de Santiago también mundialmente conocido se hace balance de peregrinos, de nacionalidades con también esos datos del albergue. No sé si podremos tener datos también en este sentido de esos transeúntes que pasan por el Camino del CIS o qué nacionalidades o incluso también no solo si son de España o no, sino dentro de también todo el conjunto nacional, ¿quiénes son aquellos más interesados por este Camino del CIS? Bueno, en cuanto a la primera parte de la pregunta, intentamos conseguir los datos en un territorio pues eso, muy dispar, muy complicado y ya digo, a veces con muy pocos habitantes donde recoger datos o que te los envíen o que los conserven, pues a veces es casi una noticia, ¿no? Aún así, sí que es verdad que este año hemos obtenido unos 30.000 sellados que está, que es un dato muy interesante para nosotros y estamos ahora implementando a través de un proyecto que hemos lanzado que es Experiencias Innovadoras en el Camino del CIS vamos a implementar un salvoconducto digital que sobre todo nos va a poder dar datos online porque parece mentira pero a día de hoy todavía estamos recibiendo datos de 2023 y ya digo, por la propia idiosincrasia del camino nuestro, ¿no? En cuanto a la cuestión de los extranjeros es evidente que va en aumento nosotros ahora mismo con los datos que tenemos que son parciales pero el próximo año yo creo que vamos a poder afinar más estamos ya en un 8% lo cual está muy bien porque lo primero el camino del CIS es una ruta que siempre tiene una proyección internacional y nuestros esfuerzos en internacionalización pues se han centrado en dos o tres países como es ahora mismo por cuestiones de bueno de practicidad ¿no? En Holanda hay ya quien yo recuerdo que hace no mucho un periodico el Diario Vasco me parece hablar del camino en el CIS como el camino de los holandeses porque es verdad que es una ruta muy conocida muy transitada nosotros hacemos actuaciones de promoción allí y ahora mismo también estamos viendo que hay un sobre todo en coche estamos viendo también muchos franceses pero bueno estamos en ese 8% que está bien y pensamos que se va a seguir incrementando para ello trabajamos hemos creado una asociación con otras cuatro rutas españolas como son Ruta de la Plata Caminos de Pasión y Rutas de Carlos V hemos creado una asociación que se llama Rutas Culturales de España que a su vez es una marca de Tour España y eso bueno digamos que somos un club de producto con la Secretaría de Estado de Turismo y eso bueno nos permite realizar una serie de actuaciones en el exterior que permite a su vez que pequeños pueblos que jamás hubieran pensado poder promocionarse en el exterior pues puedan serlo y puedan ser recorridos de hecho no voy a poner casos en Burgos porque bueno Burgos es una provincia que tiene un turismo bastante estabilizado pero estoy pensando en localidades pequeñas de Soria de Zaragoza de Guadalajara que jamás habrían pensado que pudieran aparecer por ahí pues no sé un grupo de norteamericanos en bicicleta pues ahora sí es posible bueno además yo creo que la exposición que se está haciendo con productos audiovisuales series películas sobre el CIF también está poniendo mucho en conocimiento y está favoreciendo ese impulso de este camino del CIF Alberto ha sido un verdadero placer poder hablar de ese balance de todo esto que hacéis en 2023 de ese cuidado por el camino del CIF y por esa historia también que guardan nuestros territorios que nos unen con Valencia así que muchísimas gracias buenos días gracias a por supuesto y buenos días a todos los oyentes vamos a publicidad y regresamos enseguida una repetición más vamos va una más tus ahorros están en forma es el momento de sacar tus ahorros del colchón y ponerlos a trabajar con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural entrenamos tus ahorros para que saques el máximo rendimiento muy bien eso es toda la información en nuestra web y en nuestras oficinas pon en forma tus ahorros con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural Eurocaja Rural la banca que tú quieres vive la emoción de la liga Hypermotion con Vive Radio sorteamos dos entradas dobles para asistir al partido que tendrá lugar entre el Burgos Club de Fútbol y la Sociedad Deportiva Morevieta el sábado 27 de abril a las 4 y cuarto de la tarde participa a través de nuestro perfil de Instagram arroba Vive Radio Burgos solo tienes que seguirnos dar like a la publicación y comentar con quien te encantaría asistir no te pierdas esta genial ocasión de apoyar a nuestro Burgos como se merece vamos a por otro lleno en el plantío todos los jueves en Vive Burgos no te pierdas el espacio dedicado a la salud bucodental de la mano de la doctora Isabel Pérez quien nos desvelará los mejores consejos para tener una boca sana y una bonita sonrisa sintoniza Vive Burgos en el 100.0 de tu FM o entra en viverradio.es tengo chis tengo que chis ¿qué onda tía? otra vez el polen no chis serán los muebles esos de cuéntame que tienes esta primavera dale un nuevo aire a cualquier espacio de tu casa ven ya a Bricocentro y descubre tendencias y precios que enamoran Bricocentro Bricocentro en Burgos en sus dos direcciones de siempre Monte de la Abadesa y calle Vitoria Polígono Plastimetal En Vive Radio estamos comprometidos en hacer que tu marca y tu negocio crezcan no pierdas esta oportunidad escribe a publicidadburgos arroba viverradio.es y descubre cómo podemos ayudarte a alcanzar tus metas comerciales Vive Radio comprometidos con tu negocio en Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte la radio es la primera voz que escucho en la mañana escucho noticias escucho entrevistas soy muy fan de los podcast para entretenerte por las mañanas cuando vamos al cole y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa como entretenimiento me gusta para emocionarte es un transistor a todos lados hasta dormir era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir la radio se quedan a un hombre sin principio ni fin Vive Radio el sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio desde las 7 y 10 de la mañana de lunes a viernes de lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería y la ganadería para estar al día para estar al día vive el campo de lunes a viernes cada mañana vive el campo aquí en Vive Radio en Vive Radio tienes una cita con Robben Kutzi de lunes a viernes desde las 6 a las 8 de la tarde vive la música vive los éxitos vive el recuerdo vive el recuerdo vive radio con Robben Kutzi donde vive tu música una repetición más vamos va una más tus ahorros están en forma es el momento de sacar tus ahorros del colchón y ponerlos a trabajar con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural entrenamos tus ahorros para que saques el máximo rendimiento muy bien eso es toda la información en nuestra web y en nuestras oficinas pon en forma tus ahorros con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural Eurocaja Rural la banca que tú quieres Plaza Inmobiliaria somos un gran equipo de profesionales a tu servicio Plaza Inmobiliaria gestionamos todo tipo de operaciones de forma sencilla y transparente en Plaza Inmobiliaria nos comprometemos contigo visítanos en calle San Lesmes 2 o calle Santiago 33 Diario de Burgos te trae una nueva edición de El Arte de Información el anuario gráfico referente en Castilla y León un libro de excelente calidad con 224 páginas a todo color y las mejores fotografías que han marcado estos últimos 5 años consíguelo por solo 2 euros en las oficinas de Diario de Burgos El Arte de Informar los años que nos conmovieron las imágenes que han sido noticia en un libro indispensable vive la emoción de la Liga Hypermotion con Vive Radio sorteamos dos entradas dobles para asistir al partido que tendrá lugar entre el Burgos Club de Fútbol y la Sociedad Deportiva Morevieta el sábado 27 de abril a las 4 y cuarto de la tarde participa a través de nuestro perfil de Instagram arroba vive radio Burgos solo tienes que seguirnos dar like a la publicación y comentar con quien te encantaría asistir no te pierdas esta genial ocasión de apoyar a nuestro Burgos como se merece vamos a por otro lleno en el plantío ¿Quieres que tu negocio crezca? ¿Quieres potenciar tu marca? ¿Necesitas aumentar las ventas y alcanzar tus objetivos comerciales? Vive Radio Escríbenos a publicidadburgos arroba viverradio.es y te daremos las claves Vive Radio Comprometidos con tu negocio Con tu negocio Vive Radio Burgos en el 100.0 de tu FM Y a las 9.55 de la mañana vamos con mi compañero Sergio González que nos trae temas de actualidad sanitaria en la capital burgalesa sobre esas víboras que podemos encontrar en la capital Vamos con esa entrevista de mi compañero Sergio Tampoco es ningún secreto hablando ahora de medio ambiente que la zona de Fuentes Blancas durante todos los años porque es así pues suelen aparecer esas pequeñas serpientes o víboras que no tienen que terminar de alarmar porque es algo completamente habitual estamos hablando de un pasaje y un paraje completamente natural en el cual sí que es cierto que la primera zona está un poquito vamos a decir más adecentada o más urbanizada pero el resto toda la zona pues donde se conoce como Fuente del Prior y las traseras con esos caminos que incluso son como decimos de toda la vida pues aparecen y como han aparecido esas víboras de manera vamos a decir un poquito más prominente en las últimas fechas se va a realizar una limpieza por la parte un poquito de la maleza para intentar evitar que puedan proliferarse y que sobre todo para las familias que son las que más lo utilizan los fines de semana puedan estar un poquito más seguras para poder hablar de ello y ya que compete y atiende al área de medioambiente tenemos con nosotros a concejal de ese área que nosotros que Carlos Niño Carlos buenos días muy buenos días Sergio bueno Carlos las víboras siempre aparecen hay que tener en cuenta que ha llovido mucho en el último mes mes y medio pero sí que es cierto que también desde la parte de medioambiente se va a realizar una especie de vamos a decir limpieza de saneamiento en aquellas zonas o senderos donde más maleza donde más hierbas hablando de una manera coloquial hay ahora mismo sí bueno vamos a ver como tú bien has dicho tampoco hay que arramarse porque esto de las víboras ocurre todos los años en mayor o menor medida pero bien en todos los años es en la de Fuentes Blancas es un parque natural no veremos y hay de todo y las víboras han estado allí siempre más que nada es precaución y tener cuidado lógicamente no podemos convertir Fuentes Blancas en un jardín urbano con un césped totalmente eso no es cuestión sí que se hacen pero como se han hecho otros años pero sí intentaremos en este año como tú bien dices habría más lluvias habría más temperaturas que a lo mejor han favorecido la aparición de estos animales de estas víboras intentar pues a lo mejor cortar un poco la maleza en los paseos en las zonas adyacentes a los paseos para evitar ese tipo de peligros para personas y sobre todo por animales perros de compañía que a lo mejor vayan que también son susceptibles de un picotazo que se meten por ahí entonces sí que intentaremos que se cuiden un poco en esas zonas de paseo pero sobre todo intentaremos también hacer alguna campaña de aviso de prevención de precaución hemos hablado con bomberos vamos a hablar con bomberos y demás también para ver con la maniactación recordemos que la víbora es una especie protegida entonces no se la puede digamos capturar y matar digamos hay que soltarla entonces lo que se hace es cogerla y llevarla a unos sitios donde sea menos peligroso tanto el SEPRONA o como bomberos hacen esa labor y no hay otra entonces es un poco tener por favor precaución con cuidado y que en lo que se pueda pues intentaremos adecuar esas zonas pero como digo no podemos actuar en fuentes blancas que es un medio natural es un medio salvaje por decirlo así entre comillas y no podemos hacer mucho más que prevención que informar y ese tipo de medidas de siega de las partes un poco adyacentes a los caminos para evitar un poco que estén muy cerca de los caminos por donde pase a la gente Carlos hablaba de ese documento por decirlo de una manera que se va a extrapolar posteriormente y a comunicar para poder dar información y sobre todo un protocolo de actuación porque al igual que pasó en su momento con las garrapatas que es otra cosa natural porque al fin y al cabo tenemos que recordar que vivimos y convivimos con otras especies del ámbito animal vais a trabajar en ese documento sobre todo para lo que decía la prevención por un lado y saber cómo actuar si nos encontramos con una de ellas o por ende yo creo que si tenemos la fortuna toco madera ahora que puedo de que tenemos una pequeña mordedura o algo ya sabemos que tenemos que acudir al hospital y demás pero sobre todo para aquellas familias o pequeños que se puedan encontrar con una y que a veces pues no saben muy bien cómo actuar o incluso se ponen a jugar con ella exacto eso es un poco la medida que vamos a hacer tanto yo como Mira del Campo como ya sabéis ya la concejana de sanidad ahora pues quiere tener una reunión con lo que es bomberos policías y demás para hacer un poco ese documento para hacer un protocolo de actuación tanto nuestro en el momento que detectamos la presencia de víboras qué pasos realizar que son los que realizamos habitualmente pero a lo mejor de un poco más coordinada y de hacer campañas ya sea en redes sociales en periódicos sobre este aspecto que tú estás comentando qué hacer o cómo actuar en caso de una picadura o qué cuidados hay que tener o prevención a la hora de dar un paseo por Fuentes Blacas en estas épocas Perfecto pues Carlos Niño ese era el asunto que queríamos hablar con usted como responsable de ese área de medio ambiente que por supuesto está en consonancia también con sanidad ya que hay una parte como decimos que es del propio vamos a decir arbolado maleza hierbas césped y otra parte que es de la sanidad porque estamos hablando de que ese animal pues sí que tiene un veneno complicado si en el caso de que nos muerda sí sobre todo lo que digo parece que es lógico lo que voy a decir pero creo que hay que tener en cuenta no hay que al ver una víbora y decir juega una víbora intentar jugar con ella sin acogerla ni nada porque hay que tener mucha precaución una víbora es muy ágil es muy rápida y a lo mejor la curiosidad nos puede traer un disgusto en el momento que se encuentre una se vea una por favor a dejarse no intentar cogerla no intentar matarla no intentar nada porque lo único que te puede llevar es un disgusto sobre todo nosotros y luego con los perros que son más curiosos y son tampoco más van sueltos también tener un poquito de cuidado en ese sentido bueno pues hay que dar ese aviso para poder informar a la población que siempre es importante sobre todo en esta época donde estamos ya en la primavera y donde poco a poco con la subida de temperaturas y con todo lo que ha llovido pues bueno es un caldo de cultivo perfecto para que cada vez seguramente se vean viendo más ejemplares en esa zona de Fuentes Blancas Carlos Niño responsable y concejal de ese área de Medio Ambiente gracias por atender nuestra llamada vale muchísimas gracias Sergio y muchas gracias a vosotros a las 10 y un minuto de esta mañana vamos a continuar a aterrizar en el terreno de Vive Burgos con la piloto Eneka Moreno y el copiloto Gonzalo Letona que se queda contigo buenos días o sea que abandonas el barco estamos en avión me tiro por el avión abandonas la nave abandono me pongo paracaídas y tiro vale pues buena suerte ya he hecho paracaidismo pues deberías quedarte porque voy a hablar de cosas interesantísimas en los próximos minutos aunque no hace falta que te quedes aquí puedes escuchar bueno pues con que lo escuches es suficiente igual que hacen todos nuestros oyentes hoy vamos a conocer a Gonzalo Calderón tiene 32 años es médico y ha superado 5 cánceres con sus respectivas metástasis ¿qué te parece? pues que es todo un superviviente tanto es así que ha escrito un libro hablando y dirigiéndose a los supervivientes del cáncer lo presenta esta tarde y nos va a acompañar dentro de un ratito de hecho está ya en el vestíbulo del estudio nos va a contar su historia en directo un adelanto de esta guía del superviviente oncológico que presenta hoy en el salón de actos de la Fundación Círculo empezamos así pero también vamos a estar de estreno porque llega a las carteleras burgalesas un documental en el que ha participado la profesora titular de Historia de América de la Universidad de Burgos Adelaida Sagarra que va a venir también al estudio de Viverradio es un documental del director José Luis López Linares un experto en este tipo de género bueno se ha llevado ya tres goyas en su carrera y que intenta desterrar la leyenda negra de la conquista de América a través de la riqueza cultural y del intercambio cultural y artístico que produjo la conquista tenemos informe Minguito porque es jueves ay que es jueves ay 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 entonces me quedo claro tú eres de las que te despiertas en el primer sonido del despertador y lo apagas y te levantas no yo solo te diré que la primera vez que dije aquí a la jefa a qué hora me ponía la alarma y me dijo para qué tan pronto y dije pues porque a la primera no va a ser bueno claro es que tú madrugas muchísimo posponer 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 y qué tipo de sonido utilizas es uno ah no soy el que me sale predeterminado este claro pues lo que hace todo el mundo yo soy de las tuyas sabes que hay gente que utiliza el predeterminado de la alarma para tono de llamada y entonces suena el teléfono de una llamada y parece que es el despertador eso es horrible te altera verdad y dices ay que no llego bueno pues esto todas estas cuestiones son el tema del informe minguito me da a mí que minguito va a ser también de los que posponer 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 luego os lo pregunto yo soy posponer Gonzalo tiene pinta de que no eres de los de posponer no Gonzalo ves hay dos tipos de personas hay días luego en el informe minguito lo analizamos además una cuestión muy importante hoy jueves 11 de abril Nori Fernández cumple 18 18 oye nega todos los días me te pasa algo es que ves yo soy de las que tardo en despertar con la fecha tengo un problema hoy 18 de abril es importante la fecha en este caso Nori Fernández cumple 100 años así que lo primero que vamos a hacer es felicitarla pero es que además esta señora no solo tiene una interesante entrevista por su centenario es que tiene una vida María que bueno digna de contar en la radio lo vamos a hacer y luego felicidades Nori felicidades lo primero lo vamos a celebrar con ella Noelia Ordoñez está con ella y lo vamos a compartir con nuestros oyentes las cosas de los jueves música heavy con metal castelae un poquito de ácido sulfúrico en el mundo del arte con Nacho Camarero y Cristino Díez y se incorpora hoy al equipo de Vive Burgos una nueva experta ya sabes que nosotros tenemos una cartera de especialistas en todos los ámbitos musical económico de salud mental de café de arte de todo pues hoy incorporamos una odontóloga la mejor además que te parece la vamos a conocer nos vamos a tapar la boca con el alcachofa del micrófono para que no nos diga nada no lo que vamos a tener es una sonrisa igual nos dice que es perfecta súper bonita a partir de ahora porque nos va a cuidar Isabel Pérez y no solo súper bonita vamos a tener una boca súper sana que es lo más importante efectivamente y todo esto nos espera desde ahora y hasta las 12 pues yo no sé si te va a dar tiempo para tanto me voy a ir ya en ECA vale gracias María buen día ECA